Claudia Rivera planeó reparar las calles del centro histórico de Puebla, pero solo las dejó peor. Están llenas de baches, aguas negras estancadas, los adoquines han desaparecido. Esto ha afectado tanto a los automóviles como a los comerciantes de la zona. El edil Eduardo Rivera dijo que buscará los permisos para dejarlas en buenas condiciones lo más pronto posible.